En 1989, presentamos Black Sabbath, en México Rock 101, Forum Internacional, invitan Black Sabbath, en México Black Sabbath, en México Black Sabbath, en México ¡Gracias! 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 En noviembre de 1989, el 8, en Houston Astrodome, el 11 en el Cotton Bowl Dallas, Rock 101, Rock 101 forma parte de la historia participando contigo en el Steel Wheels Tour y The Rolling Stones. Boletos en el 207-96-87-514-2940. 207-96-87-514-2940. Rock 101, Forum Internacional, invitan.